¡Buenas! ¿Cómo están? Hoy voy a hacer una receta tradicional venezolana llamada Perico. Le pregunté a una amiga venezolana qué podía hacer con el ají dulce, ají cachucha, ají trompito o ají gustoso, que sé que es tan importante en su país y en varios países de alrededor, que lo cultivé por primera vez este año y me pareció espectacular el sabor único, muy particular. Yo al finalizar este vídeo les voy a dejar el link del momento en que lo probé por primera vez y me pareció increíble. Bueno, como sé que es importante para allá y en varios platos tradicionales le digo ¿Qué receta me recomendás? Me dijo hacer el Perico, que está muy bueno. Bueno, me pasó la receta, así que hoy voy a hacer esa receta tradicional. Por lo que investigué, el nombre de este plato parece que está basado en los colores de una ave que se llama Perico, que es una especie de lorito y que tiene un plumaje multicolor. Por lo que también investigué, este plato se lo consume bastante en los desayunos y como relleno en las arepas. Ahora voy a pasar a detallar los ingredientes que necesitamos para este plato tradicional venezolano, que espero que me salga bien. Después me van a decir los amigos venezolanos a ver qué tal lo hice, tratando de respetar todos los ingredientes por supuesto y la forma de hacerlo. Acá tenemos una cebolla, un tomate, acá tenemos el ají dulce o ají cachucha, ají trompito o ají gustoso, que ya lo tengo partido porque le saqué la semilla para multiplicar esta maravilla. Dos huevos, acá tenemos un vasito de aceite, tenemos un poquito de pimienta que esto va a gusto de cada uno, la cantidad, y una cucharadita de sal. Bueno, ahora vamos a pasar a la preparación. Lo que vamos a hacer con estos tres ingredientes que tenemos enfrente es, por un lado, picar finalmente la cebolla y por otro lado, tanto el ají como el tomate, cortarlos en cuadraditos pequeños. Bueno, ahora venimos a la cocina, ponemos a calentar a fuego medio una sartén y le agregamos el aceite, que se caliente bien y luego continuamos. Bueno, una vez caliente el aceite, lo que vamos a agregar es la cebolla por un lado, toda la cebolla y el ají, y revolvemos. Esto más o menos lo vamos a dejar unos tres minutos, para luego seguir. Ahora continuamos. Bueno, pasado tres minutos más o menos y que la cebolla esté transparente, ahora vamos a agregar el tomate picado en cuadraditos pequeños, todo el tomatito ahí. Mezclamos ahora y revolvemos bien. Esto no tiene que tomar consistencia de salsa el tomate, así que ahora calentamos bien y continuamos. Continuamos sin que se haga salsa. Listo, ya está el tomate, ahora lo que voy a hacer es, con el huevito agregarlo de a uno a la sartén, los dos huevitos, agregamos la sal, toda la sal y la pimienta. Listo, ahora mezclar. Esto tiene que quedar tipo un revuelto, el revuelto que conocemos acá en la Argentina. Vamos a ver cómo me queda, espero que bien, y luego lo voy a probar, ¿no? Vamos a ir mezclando todo. Bueno, ahora les sigo mostrando cuando esté el resultado final. Listo, luego de estar revolviendo unos minutos y cuando ya tomó consistencia de revuelto, miren cómo quedó el perico. Ahora apagué el fuego, voy a dejar enfriar, luego a emplatar y a probar. Listo, como verán, ya emplate y dejé enfriar un poquito, lo suficiente como para no quemarme, pero para comerlo calentito a la vez, ya que acá hace frío. Ahora llegó el momento más entretenido de todo el video, que es cuando voy a dar vuelta a la cámara y a pasar a probarlo. Bueno, acá estoy con cuchara en mano ya, dispuesto a atacar este plato tradicional venezolano llamado perico. Vamos a ver qué tal es, y les cuento. Buenísimo está esto. Riquísimo, riquísimo, muy bueno, delicioso. Evidentemente, acá está el sabor de este pimiento llamado ají dulce, ají cachucha, ají trompito o ají gustoso, que le da el sabor particular que tiene el plato. Eso es lo que le diferencia a un revuelto, porque yo me hago revuelto como este, pero hasta ahora no le había incluido este ají, y este le da un sabor particular. Hay algo distinto acá, y es el ají. Voy a dejar el plato ahí, porque si no, no voy a poder filmar. No voy a poder seguir filmando mientras estoy comiendo. Increíble, muy muy bueno, con razón, es un plato típico tradicional. Generalmente están todos, bueno, los platos típicos que he probado hasta ahora, no hay ninguno que me haya decepcionado o que me haya gustado poco. No, todos me gustaron y mucho. Este es otro que pasó la prueba, y ahora cuando corte el vídeo voy a seguir comiéndolo hasta no dejar nada. Evidentemente, como les dije hace un momentito, el sabor se lo da el ají, porque revuelto como este, ya les repito de nuevo. Vengo haciendo siempre, me gusta, una comida rápida que te salva en esos momentos de apuro y calentita para este momento de frío en nuestra ciudad. Y lo noto que tiene un sabor distinto, que es este ají, obviamente, porque yo lo hago con los mismos ingredientes, salvo sin este ají, ¿no? Que bueno, ahora estamos cultivando y va a ser algo que va a quedar acá, ya año a año lo vamos a cultivar, este ají típico. Bueno, espero que les haya gustado. Este fue el paso a paso de la receta del perico, una receta tradicional venezolana. Espero que les haya gustado, mi nombre es Pablo Barbadillo, nos encontramos en las redes sociales, en Facebook, Youtube y en Instagram. Gracias a todos por el apoyo, nos vemos la próxima con alguna otra cosita. Chau, gracias.